de Proverbios 27, 5 y 6. Nuestra psicóloga Claudia González la compartió hoy en sus redes sociales y me pareció bellísima. Y dice así, Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y ella hizo esta reflexión que me pareció muy interesante. Algunas veces somos confrontados por alguien cercano y no nos gusta. Pero Dios nos dice que es mejor la acción ante quedarnos callados. Como lo hagas, es la clave. Debemos hacerlo en amor, pero siendo objetivos y honestos. Definitivamente hay que actuar. Así que, muy relacionado de todos modos con el amor. Porque el amor no engaña. El amor es puro. El amor lo confronta y lo enfrenta todo. Y son esas cosas las que debemos tener en cuenta. Realmente quién nos ama y quién no. Porque hay muchos, esos amigos que de pronto siempre te hablan bien, nunca te confrontan, nunca te dicen, oye, me hiciste esto mal. Y cuando no estás ahí, cuando no estás ahí, hablan mal de ti. Exactamente. Entonces, los amigos que te dicen, oye, no me gustó esto. Y te lo dicen con sinceridad. Y de frente son las personas que realmente te quieren y te aprecian.